Este es el sonido de la B con las vocales Cierra tus dos labios y canta tú conmigo Ba, 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 banca, 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 banca Ba, 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 banca, banca para sentarse Bebe, bebe, beso, 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 beso Bebe, bebe, beso, beso para mami Bi, 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 bici, bici, bicicleta Bo, 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 bota, 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 bota Bo, 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 bota, bota para papi Bu, 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 buzo, 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 buzo Bu, 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 buzo, buzo para que nade Se acabó el sonido de la B con las vocales Sigue tú cantando y canta tú con papi Se acabó el sonido de la B con las vocales